Estamos investigando, si hay una investigación exhaustiva, estamos investigando. Director, ¿qué le dicen sus elementos? ¿Por qué sacaron las armas? ¿Por qué dispararon? Vamos a analizar los casos, por eso hay una investigación. ¿Quién la está haciendo? Su servidor, a través de las instancias correspondientes. ¿Cuáles son estas? Asuntos internos, propiamente. ¿Quién estaba a cargo del operativo? Eso lo va a llevar a asuntos internos. Pero, ¿a quién designó usted como director de la policía? ¿A quién designó como encargado del operativo? Presidente, para no hacer las investigaciones, hay quien se encarga y el asunto interno lo va a investigar. ¿En sí que investigan, director? Lo que van a investigar es saber cómo pasaron los casos. ¿Ya se corroboreó que sí accionaron sus armas? No, estamos investigando. ¿Ya vio los videos, director? Los vamos a analizar. ¿Ya va para una semana? ¿No ha visto ni uno? ¿No ha analizado ni uno? ¿No ha visto nada usted? Yo he visto y los va a analizar la instancia correspondiente de esos casos internos. ¿Usted dio la orden de que se disparara, director? Nadie dio ninguna orden. ¿Ya tienen identificados algunos a través de los videos, de algunas fotografías? Eso lo lleva a asuntos internos, las instancias correspondientes y darán su veredicto cuando lleguen al final. ¿Cuántos elementos participan en el operativo de los partidos? Por seguridad no les puedo dar los números. ¿Con esto hace falta capacitar los elementos para tener ellos una reacción como la que no se presentó este sábado? Vamos a investigar los hechos y haremos las correcciones correspondientes. ¿Cuánto tiempo se llevará esta investigación? ¿Ustedes la administración le quedan mes y medio? ¿Se va a llevar al mismo tiempo que la de ustedes, director, que lo están investigando? Las investigaciones llevan el tiempo necesario que requieran para no caer en errores. Pero de momento hay elementos que han sido cesados, han sido temporalmente suspendidos por esta situación. Seguimos llegando a las investigaciones. ¿Prevés que sea antes de que concluya esta administración? Eso lo tiene que decir la instancia correspondiente. ¿Que es usted mismo, director? No, asuntos internos. ¿Pero usted lo preside? ¿Han hablado con la directiva de Celaya? ¿Han dicho algo? ¿Les han comentado? Director, ¿quién integra la Comisión de Asuntos Internos? Hay un departamento de asuntos internos. ¿Ese departamento, quién lo integra? Hay personal especializado. ¿Pero depende de usted, director? No es lo mismo que el Consejo de Asuntos Internos de Justicia. ¿Que también preside usted? Bueno, muy bien. ¿Entonces quién integra? ¿Son funcionarios? Son funcionarios. No son policías, ni elementos de resto de policía vía, ni miembros del ayuntamiento. Es una área específica de la dependencia. Director, ¿no se le hace grave que hayan disparado las armas cuando vea familias, niños? No. ¿No? Tengo yo la constancia de que hayan disparado. Por eso se va a investigar. Hay todas las evidencias, director. Bueno, hay que ser... Las escuelas correspondientes que lo investiguen. Las escuelas correspondientes van a... Oiga, ¿y qué lectura le da que el alcalde no le crea la versión de ustedes? ¿Por qué él mandó a hacer la investigación? ¿O sí quiere que nos responda el director de comunicación? No, pues no es el que le está diciendo. Director, ¿cuántas balas le reportaron que se usaron ese día? Porque les reportan el uso de las balas de cada... Si yo empiezo a declararlo, después vamos a interrumpir las investigaciones. Pero sí le reportaron el uso de balas. Siempre hay un reporte diario. Eso lo llevo diario. Pero de ese hecho en particular, ¿sí le reportaron el uso de balas? El diario me están reportando el estado del armamento. Sí, ya. Gracias. Gracias.